¿Qué es la Copa Sudamericana? Sabemos más o menos lo que los profes nos han dicho, son jugadores que tienen buen pie, que corren, que luchan, más que todo el juego de ellos pasa por ahí, creo que la idea ya la tenemos en cuenta con todo lo que nos ha dicho el profe. Yo creo que la fortaleza aquí es el grupo, no es individual, creo que esto se basa en lo grupal, lo que todos damos dentro de la cancha y creo que eso es lo que nos hace fuerte y con esa mentalidad es la que tenemos que encarar todos los partidos. Yo creo que es conveniente comenzar en casa, yo creo que sacando un buen resultado aquí nos da la tranquilidad de preparar el próximo juego o si no ya encararnos más que todo en el torneo local, que también es muy importante para nosotros. Y bueno, ya después ya nos enfocaremos de nuevo en la Copa Sudamericana en mayo. Creo que es un equipo que va a ser luchar a todas, correr todos los balones, quedar muchas jugadas de gol y lo más importante es cuando la creemos intentar hacer el gol. Lo que creo que por ahí nos está faltando es eso y creo que el miércoles es una oportunidad para empezar a hacer los gols. Cada uno está súper motivado, de verdad que estábamos esperando muchísimo esto, yo en lo personal también lo estaba esperando en todo el tiempo que estuve parado y de verdad que voy al 100% y con todas las ganas de superar esta fase de la Copa Sudamericana. Y con ansiedad y expectativa y también con muchísima alegría porque así es que debemos encargar esto, pero con un gran profesionalismo que todos tenemos.